En los negocios, la apariencia es importante. Y la consistencia es clave. Probamos nuestros consumibles continuamente, para asegurarnos de que página tras página, presentación tras presentación, ofrecen una alta calidad de impresión en cada momento. Cuando otros consumibles podrían no ofrecer los resultados óptimos, tú tendrás la certeza de que vas a conseguir máxima calidad en cada trabajo. Consumibles Originales Brother. Una apuesta segura.